El Congreso del Estado de Veracruz aprobó el dictamen para poner en práctica la austeridad republicana, por lo que las pensiones especiales, los seguros de vida médicos privados, el uso de transporte oficial, viajes en avión y escoltas no estarán disponibles para los funcionarios públicos de la entidad. El dictamen fue aprobado con 47 votos a favor y solo hubo una abstención, por lo que el Congreso local informó a través de un comunicado que los burócratas recibirán beneficios del sistema de salud social que les corresponda, de esta manera queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales para beneficio de cualquier servidor público. Con la aprobación de la austeridad en Veracruz el sueldo de Cuitláhuac García, gobernador de la entidad, disminuirá en un 23%, mientras que para los secretarios del gabinete se reducirá un 13%. El Congreso advirtió que durante el ejercicio fiscal No habrá plazas adicionales a las que se autorizaron en el presupuesto de egresos del Estado, y solo se contratarán servicios profesionales por honorarios en casos excepcionales. Asimismo, la Constitución de Fideicomisos queda prohibida, sea de fondos, mandatos o análogos, de carácter público o privado, así como cualquier pago que pretenda evadir reglas de fiscalización de gastos, según el financiero. Los gastos de la propaganda del gobierno veracruzano se reducirán y solo se utilizará publicidad con fines informativos relacionados con la educación o la orientación social. Con información de Zócalo, el Universal y el Financiero Foto, tomada del Twitter del Congreso de Veracruz ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!